Bienvenidos nuevamente a este canal con Espíritu Católico. Y precisamente nuestro espíritu está pronto a celebrar el Año Nuevo. Pero apenas estamos en noviembre. Bueno, sí, es que no me refiero al Año Civil, sino al Año Litúrgico que comienza con el Adviento. ¿Pero qué es el Adviento? Esta palabra que en latín es Adventus significa venida. La venida de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Esta venida se presenta para nosotros en tres dimensiones. La primera es la venida histórica, donde recordamos el anhelo del pueblo de Israel por la espera del Mesías. Cuando el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como lo cita el Evangelio de San Juan. También contemplamos la venida escapológica, que es la segunda y definitiva venida del Señor al final de los tiempos. Por eso la iglesia en este tiempo reza con tanto fervor, ¡Ven, Señor Jesús! Y finalmente contemplamos la venida mística del Señor, que es el encuentro constante de nuestras almas con Él en los diferentes momentos de nuestra vida. Es decir, en nuestro día adir. El Adviento nos prepara a la Navidad y una característica especial de este tiempo es el rezo en familia en torno a la Corona de Adviento. Veamos rápidamente sus características. Primero, la Corona es de forma circular, ya que representa el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Dos, está adornada con joyaje verde, que representa la vida y la esperanza de los hombres que tienen como centro al Señor. Tres, se colocan cinco velas en la Corona y al encenderlas representan a Jesucristo, quien es el Sol que nace de lo alto y viene a iluminarnos. Cada una de ellas se prende un Domingo de Adviento y tienen un significado especial. En la primera semana, encendemos una vela morada como signo de vigilancia y deseo de conversión. Es decir, nos preparamos en esta semana para la dimensión escatológica. En la segunda semana, encendemos también una vela morada como signo ahora de conversión. Nos preparamos en la dimensión mística, es decir, como dice el profeta Juan el Bautista. Preparamos los caminos para el encuentro con el Señor. En la tercera semana, encendemos la vela rosa. Este domingo es llamado Domingo de Gaudete y significa la alegría. En esta semana, somos invitados a adentrarnos en esta alegría de la Virgen María, que recibiendo todas las gracias de Dios, es llamada a ser el instrumento mediante el cual el Salvador vino al mundo. Esta semana nos vamos a preparar en la dimensión mística y también en la dimensión histórica. Finalmente, en la cuarta semana, encendemos nuevamente una vela morada, signo de preparación para la venida del Señor. En esta semana, enfocamos nuestra atención en las figuras de José y María y nos preparamos en la dimensión histórica. Ya en las vísperas de la Nochebuena, encendemos la vela blanca que se encuentra justo en el centro de la corona. Es la luz del Dios hecho hombre, del Emanuel, Dios con nosotros. Este es, pues, el sentido de este tiempo litúrgico del Adviento en el que nos preparamos para recibir con alegría la llegada de nuestro Salvador, que quiso hacerse pequeño por nosotros. Aprovecho también para invitarlos a rezar junto conmigo la corona de Adviento. Estaré compartiendo los videos para rezar juntos en familia y también les compartiré un pequeño esquema que nos servirá de apoyo para ella. Vivamos con profundidad este tiempo de gracia y preparémonos para la Navidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!